Hello everybody, how are you doing today? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su coach de inglés, Coach Julio, y hoy vamos a estudiar una conversación. Esta conversación la pueden encontrar en el libro Interchange, Intro, 4th Edition, tercera unidad, ejercicio 2, y se llama Are you from Seoul? ¿Qué significa eres tú de Seúl? Seúl, la capital de Corea, en inglés se pronuncia Seoul. Y vamos a escuchar a Tim y a Jessica hablar acerca de dónde son ellos originalmente y también de cuál es su primer idioma o first language. Así que pongan atención a la conversación, vamos a escucharla ahora mismo. 16, Exercise 2, Conversation. Are you from Seoul? Part A, Listen and Practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron toda la conversación? ¿Tienen algunas dudas respecto al vocabulario? Bueno, vamos a anotar el nombre de los lugares que se mencionan. California. De ahí es Jessica. Well, no es exactamente. Tim pregunta, Are you from California, Jessica? Pregunta si ella es de California. Y Jessica responde, Well, my family is in California now. Bueno, mi familia está en California ahora. But we're from South Korea originally. Pero nosotros somos de South Korea, o sea, Corea del Sur, originalmente. Tim dice, Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Dice, Oh, mi madre es coreana. Korean, coreana. From Seoul, de Seúl. Are you from Seoul? Eres tú de Seúl? A lo que ella contesta, No, we're not. We're from Daejeon. No, no lo somos. Nosotros somos de Daejeon. Bien, y por último Tim pregunta, So, is your first language Korean? Entonces, ¿es tu primer idioma el coreano? Y ella dice, Yes, it is. Sí, sí lo es. Muy bien, entendimos ahora el 100% de la conversación. Les invito a que vuelvan a repetir la conversación. Y esta vez, practiquen la pronunciación línea por línea. Escuchen la primera línea. Are you from California, Jessica? Le ponen pausa. Y practican pronunciarlo para que vayan mejorando y practicando su pronunciación. Ahora vamos a la parte B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha and Monique. Check true or false. Ahora van a escuchar a Jessica y Tim hablar con Tony y Natasha y Monique. Y hay que poner una palomita si es verdad o falso lo que está en el recuadro. Por ejemplo, dice, Tony is from Italy. Tony es de Italia. ¿Es verdad? ¿Es falso? Natasha is from New York. Natasha es de Nueva York. True or false? Monique's first language is English. El primer idioma de Monique es el inglés. True or false? Hmm. Escuchemos la conversación y veamos si es verdadero o falso. Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is, but I'm from the U.S., from New York. So, you're American. Yes, I am, but my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil, too? No, I'm from Montreal. So, you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. ¿Qué tal les pareció? ¿Pudieron encontrar todas las respuestas? Tony is from Italy. Tony es de Italia. ¿Es verdad o falso? Natasha es from New York. Natasha es de Nueva York. ¿Es verdad o falso? Monique's first language is English. El primer idioma de Monique es inglés. Tal vez es un poco difícil solo con el listening. Así que vamos a poner el script en pantalla. Y ahora ya pueden ver qué es lo que dice la conversación. ¿Qué les parece si las escuchamos una vez más mientras vamos leyendo? Page 16, Exercise 2, Part B Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American. Yes, I am. But my parents are from Russia, originally. Three By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil, too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Okay, guys, creo que ahora están muy claras las respuestas, así que espero que les haya ido muy bien en el ejercicio. De mi parte sería todo, and see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.